Quiero compartir con ustedes buenas noticias para Veracruz. El día de hoy se publica la calificación crediticia del Estado de Veracruz por parte de la empresa Moody's. Moody's sube la calificación crediticia de Veracruz y considera que Veracruz en el corto plazo tiene una perspectiva estable. Además de Moody's, dos calificadoras más recientemente subieron la calificación crediticia de nuestro Estado, HR Ratings y Fitch Ratings. ¿A qué se debe que haya subido la calificación? Aquí lo dice con mucha claridad. A que logramos una reestructuración de nuestra deuda en las mejores condiciones, bajamos los tasos de interés y hoy tenemos más recursos para poder invertir en beneficio de Veracruzano. Voy a darles un dato. Solamente en este año, si no hubiéramos reestructurado la deuda, entre enero y julio hubiéramos tenido que pagar 3.405 billones de pesos. Gracias a la reestructuración de la deuda pagamos sólo 2.301 millones, es decir, nos ahorramos 1.104 millones de pesos en el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque bajamos la tasa de interés del 3.36% al 1.12%, es decir, una distribución de 2.24. Gracias a eso, y gracias a que hemos manejado los recursos de los europeos como deben de ser, con limpieza, con honestidad, con transparencia, cada día vamos mejor. Esto no quiere decir que la situación esté resuelta, quiere decir que vamos por el camino correcto. A mí me da mucho gusto poder compartir estas noticias con ustedes. Pero es culpa bien, cada día va mejor. Que tengan buen día.